Cuando mi abuelito falleció fue muy difícil para nosotros como familia porque no lo esperábamos, o sea, no fue algo como que él estaba malo y ya lo veíamos venir y llevaba años así como suele pasar a algunas personas, ¿no? Que dices, híjole, Dios, ya está mal mi abuelita, mi abuelito, lo que tú quieras que se haga, pero por favor que ya no sufran, ¿no? Eso no pasó con nosotros, fue algo que de la nada sucedió y quiero hablar un poquito de eso hoy porque creo que les puede interesar y también les puede ser de bendición, ahorita les digo por qué. Cuando pasó, mi abuelito de la nada enfermó y nadie lo esperaba. Yo sé y mi familia siempre ha dicho que Dios ya se lo iba a llevar, o sea, ya era su tiempo en el que se lo iba a llevar. Y fue obvio, fue súper obvio, súper obvio que él ya se lo quería llevar porque todo estaba bien y de la nada enfermó. Se puso malo el estómago y de la nada de un momento a otro tuvo complicaciones médicas y poco tiempo después falleció. No me acuerdo bien en qué momento fue que él falleció, o sea, me acuerdo el día, la época, la fecha, todo, pero no me acuerdo bien si fue como que enfermó y al mes falleció o a los dos meses, algo así fue. Pero sí, fue en un lapso corto de tiempo en donde nadie se lo esperaba. Y hay algo muy bonito en todo esto, que es lo que quiero compartir con ustedes. Y es que mi abuelito siempre fue alguien muy alegre, fue alguien muy tranquilo, alguien que no era problemático. O sea, no era problemático, por si no se entendió bien, pero alguien que no era problemático, alguien tranquilo, alguien que disfrutaba la vida, que disfrutaba su familia, sus amigos. Y de la nada al enfermar y fallecer, sí se sintió mucho su pérdida, porque no lo esperábamos, como ya dije. Pero algo muy importante que sucedió en ese lapso es que mi abuelito siempre fue creyente de Jesucristo, ya lo he contado. Él tenía una relación cercana con Jesucristo y hablaba con él y le platicaba y le contaba cosas y como su amigo, ¿no? Pero mi abuelito realmente lo vivía también de una forma como que era su religión y así lo vivía. Pero poquito tiempo antes de fallecer, no sé si fue por las circunstancias o simplemente Dios lo permitió, gracias a Dios. Mi abuelito entregó su vida a Jesucristo, lo que se denomina cristiano. Entregó su vida a Jesucristo y le pidió perdón por sus pecados. Y esa es la gran diferencia que hace tener una religión a tener realmente una relación con Dios. Le entregó su vida, le pidió perdón por sus pecados y Jesucristo no solamente ya era su amigo, era su salvador. Y eso fue increíble. A mí no me tocó estar en ese momento en que mi abuelito entregó su vida a Jesucristo. Eso fue entre mi papá y él platicando un día cuando estaba en el hospital en la Ciudad de México, en un hospital. Y mi abuelito no estaba malo, no se sentía mal que yo recuerde, pero hubo este momento de entregarle su vida a Jesucristo. Y yo me acuerdo que él como que ahora ya hablaba con Cristo de otra forma, o sea, como que era decirle perdóname por mis pecados, te entrego mi vida, perdóname, te entrego mi vida. Y les digo, ese tiempo sí fue difícil para nosotros, pero también hubo cosas muy bonitas, como que mi abuelito entregó su vida a Jesucristo. Tal vez si mi abuelito hubiera fallecido en otras circunstancias, tal vez todo hubiera sido distinto. Tal vez no hubiera conocido a Jesucristo como su salvador. Tal vez se hubiera quedado con Jesucristo como su compañero de vida, pero no como el que le perdona sus pecados. Entonces, eso fue una de las bendiciones de ese tiempo. La segunda bendición fue saber que mi abuelito ahora tenía vida eterna, que lo íbamos a ver en la presencia de Dios, aun cuando todavía no había fallecido, que tenía vida eterna. Y cuando falleció fue sorpresivo, porque pues no lo esperábamos. Pero el velorio, del que nunca he hablado mucho, he hablado un poquito de que tinieblas, el luchador estuvo ahí. Él fue un buen amigo de mi abuelito y tinieblas estuvo ahí y fue muy bonito que él estuviera. De hecho, hace poco le hice unas preguntas, como que lo entrevisté para un video aquí en la página. Y una de las preguntas, bueno, uno de los temas al final era decirle que gracias, gracias por haber estado, gracias por ser parte de nuestra vida y gracias por ir al velorio. Creo que nunca se lo había dicho, porque cuando mi abuelito falleció yo tenía 19 años y pues a esa edad como que uno está como en otro rollo, como que yo estaba así un poquito como, ¿qué está pasando? Yo ya tenía familia que había fallecido, que era bisabuelita y que así todo, abuelitos también, pero nunca de pronto alguien que tenía al lado, ¿no? Porque mi abuelito era mi vecino, nuestro vecino, de mis papás y mío. Y nunca había sido así como que alguien que tengo a un lado, de pronto ya no está. Y de pronto ya no verlo. Entonces sí fue un shock en ese aspecto, pero el velorio, como les iba a contar, que me distraje, el velorio fue muy bonito. Y hubo gente que dijo, es el velorio más bonito del que he ido. Porque teníamos paz de que él había entregado su vida a Jesucristo y el Señor se lo había llevado, Dios se lo había llevado. De hecho, cuando mi abuelito falleció, todos estuvimos ahí, estuvimos ahí con él. Y era algo que él, en algún momento yo escuché que él dijo, no sé si lo dijo en una entrevista o lo dijo personalmente, pero yo me acuerdo que él decía que cuando él se fuera, él quería como que estar con su familia, rodeado de su familia. Y así fue, exactamente así fue. Dios le permitió tener lo que él anhelaba, que era su familia reunida cuando él partiera de esta tierra. Y hasta fue un momento pacífico. No quiero hablar mucho al respecto porque es algo íntimo de la familia, pero fue algo pacífico, fue algo tranquilo. Fue algo en que todos estuvimos ahí. Y fue algo en que había paz de que se había ido con Dios. Y no porque fuera religioso, sino porque entregó su vida a Jesucristo. Entonces teníamos la certeza de, dio su último aliento aquí, pero ahora está en la presencia del Señor. Y vivirá por siempre, vivirá por siempre. Y mis papás y yo, y mi abuelita también, su esposa Marilena, la esposa de Gaspar, de mi abuelo, tenía esa certeza. Obviamente fue difícil, como ya les comenté. Y mi abuelita sí decía, se me fue mi viejito. Se me fue mi viejito. Y lloraba, obviamente, pues nos dolía. Pero teníamos la certeza de que estaríamos, de que estaremos, perdón, en la presencia de Dios, con mi abuelito también. Y yo sé que algunos dicen, no, pues tu abuelito fue buena persona y ahora está en la presencia de Dios, alegrando a Dios y contándole chistes a Dios. Y ahora está ya, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. Mi abuelito no está en la presencia de Dios contándole chistes a Dios y siendo un angelito que nos cuida. Esos son como anhelos que el humano tiene. Pero mi abuelito no está haciendo eso. Mi abuelito está viendo a Dios, dándole honor a quien honor merece. Y estaremos en la eternidad todos juntos, adorando a Dios. Ahí no va a importar si mi abuelito era Capulina o no. Ahí no va a importar si yo hice lo que hice con mi vida con respecto a que si mantuvo el legado de Capulina o no. O que si hice otras cosas aparte o no. Ahí no va a importar. Lo que va a importar es que estaremos viendo a Dios, a quien merece la gloria, que es Jesucristo. Mi abuelito sabía eso, que quien merece la gloria es Jesucristo. Y lo supo al final de sus días. Y te invito a que tú conozcas esa parte, que Jesucristo te ama, que Jesucristo te quiere dar vida eterna, que Jesucristo quiere perdonarte todos tus pecados, lavarte, hacerte más blanco que la nieve, regalarte vida eterna y que Jesucristo está vivo, no está muerto. La religión nos ha dicho que Jesucristo está en la cruz, pero no es cierto. La cruz está vacía, la tumba está vacía, Jesucristo está resucitado y volverá. Entonces te invito a conocerlo de esta forma realmente íntima. Como mi abuelito lo conoció, como yo lo conozco, como mi familia lo conoce y como tú lo puedes conocer. Y un día estaremos todos en la presencia de Dios, adorando al único Dios verdadero, a Jesucristo y a Dios Padre. Y estaremos juntos los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. Y estaremos juntos. Y será hermoso. Y también estará ahí mi abuelito. Y también están ahí los personajes bíblicos, que Moisés y que el rey David y todos los que se hayan arrepentido de sus pecados, ahí estarán. Y estaremos todos juntos también. Bien, entonces te lo comparto con cariño porque mi abuelito se fue de esta tierra de forma que podríamos decir prematura, porque no estaba muy grande. Pero fue cuando Dios quería, para llevárselo a su presencia. Y fue específicamente también en un tiempo en el que él aceptó a Cristo. Le entregó su vida y fue como decir, perdóname, te amo, quiero estar contigo. Y se fue con él. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.